Música Mi nombre es Heidi Marcela Beltrán Grajales, tengo 24 años y vivo en el Corregimiento Santa Elena, vereda El Plano. Mi idea para Medellín es buscar estrategias con la comunidad y todas las entidades que nos puedan colaborar en que las mujeres luchen por su autonomía, sean emprendedoras, tengan su autonomía económica y puedan ellas hacer lo que desean sin estar dependiendo de alguien más. Yo hice una técnica en gestión ambiental y una tecnología en control ambiental, luego también hice una técnica en agroecología que me gustó mucho la verdad, quiero enfocarme más en ese tema. Empecé hace poquito una iniciativa sobre plantas suculentas, de hacerlos con tarritos reciclables, digamos que es como el valor agregado a las suculentas, no comprar más y no producir más plástico, sino ese plástico que ya existe, reutilizarlo. Y la idea es como decorarlo y que si la plántula crece, trasplantarla, pero el tarrito queda de adorno, el tarrito queda como para volverlo a utilizar y que este no vaya a la basura ni vaya a utilizar más espacio en los rellenos sanitarios que hay en el país. Música Las suculentas, digamos que son plantas que se han adaptado a lugares áridos y con mucha escasez de agua, la forma de diferenciarlas es que su tallo o su hoja son carnudas, que en ellas acumulan mucho el agua y son súper, pues ellas se adaptan mucho a lugares de extrema sequedad, ¿cierto? Y se usan mucho para adornar espacios cerrados y abiertos, pues son muy bonitas y sacan unas flores hermosas y tienen una diversidad de formas inimaginables. Y digamos que la idea me surgió fue porque, pues digamos que en mi casa, con ganas de buscar algo que hacer, porque la idea es no quedarse quieto, encontré que mi papá tenía unas suculentas, una variedad, por ahí unas cinco o seis variedades de suculentas ya muy grandes y ya tenía como hijitos, cosas así, y me surgió de, pues, ¿por qué no vender suculentas y darle un valor agregado? Hay mujeres que han luchado por su autonomía y han salido adelante, pues, gestionando y muy fuerte. Yo creo que falta un poco de apoyo para que las que no tengan esa fortaleza de gestionar y apoyar esas cosas, sí tengan como ese liderazgo de poder salir, porque sí, hay muchas mujeres que digamos que quieren salir adelante, pero no tienen como esa parte económica para salir y hacer todo lo que desean. Yo hago parte de un grupo juvenil que llama Reambiental Juvenil Intercorregimental, que digamos que recoge jóvenes de los cinco corregimientos. Hago parte de ese grupo hace aproximadamente cuatro o cinco años. La verdad llevo ahí porque desde el colegio, yo creo que finalizando el colegio los conocí, y me encantó, pues, como ese proceso en que trabajan, pues, que es reconocer los cinco corregimientos, darle valor a la parte rural de Medellín, que digamos que como se conoce el 70% de la ciudad, reconocer la parte cultural que tienen los jóvenes y las diversidades que hay en los corregimientos. También hago parte del grupo GIA, que llama Jóvenes Impulsando Acción, que sí es solamente el corregimiento de acá de Santa Elena, y somos chicos que hemos trabajado por la parte más política, por la parte de que los jóvenes participen en los eventos que hay en Santa Elena, que se llama parte más cultural, que participen en esos momentos de que se tenga que tomar decisiones por el territorio. El trabajo de Heidi ha sido muy bonito porque ha estado como participando con el grupo Movimiento GIA de manera muy activa, participando, dando aportes, proponiendo. Participar en esos espacios es muy importante, por el hecho de que te haces escuchar, haces saber qué es lo que la comunidad realmente quiere, no lo que la administración quiere desde un, digamos, oficina, que ellos creen que la realidad es esta, pero la realidad es otra. La idea es que como jóvenes o como personas que evitamos un territorio, salgan de verdad a decir qué es lo que se necesita, qué es lo que requieren y que de verdad lo pidan, porque si no lo piden nunca va a llegar. Cuando uno no participa, creo que uno no tiene ni el derecho a decir por qué no se hizo esto y por qué no se hizo aquello, si tampoco hizo escuchar sus necesidades. Si uno no participa es como si no fueras un ciudadano, si tú no existieras en un territorio. Si tú no participas, no apoyas a una comunidad. Acá la idea es hacer como la división de los corregimientos. Yo como me sueño a Medellín, que las personas que habitan este espacio le den la importancia a las que habitan en este. Me encantaría ver a Medellín de que esta ciudad se alimente con sus propios productos, que salen de los mismos corregimientos que existen en la ciudad. Y que claramente disfrutar de los recursos naturales, ir a conocerlos.